Queridos amigos y amigas, no se puede perder mundo alas. Nosotros estamos Andas de Show. Mundo Andas. Mundo Andas de Show. Tenemos que repasar toda la organización de la gira de este fin de semana. Porque salimos mañana muy temprano. Está todo organizado. 600 kilómetros, San Francisco, dos micros. Tenemos que ver el tema de los acompañantes, de quiénes van con cada uno y organizar las habitaciones. Porque somos un montón de gente. Y más o menos 40 personas. Tendríamos que repasar la lista de quiénes van y de qué acompañante viene con cada artista. Antonella viene con la mamá. Siempre viaja con la mamá. La mamá se llama Angélica. Maxi siempre viene con una persona. Viene con la mamá o el papá. O a veces la hermana. Pancho con Beto, que es el manager. Y también Gladys. Gladys, la tía. La tía, sí. Bueno, después va a venir de Amar. Viene Karina y Eduardo, entonces, en esta gira. Sí, viene Karina y Eduardo. Karina viene con la mamá y Eduardo viene con Carlos, el profesor. Y después, bueno, Alejandro Davio, ¿con quién vendría? Alejandro va con la mamá. Con tita. Buenísimo, buenísimo. Cada uno de los chicos tiene su acompañante. ¿Viste? Y son importantes. Y son muy importantes. Lo explica directamente la cantidad de gente. Exactamente, pero también te merma los problemas. Te da tranquilidad. Cualquier artista necesita su acompañante. Es imposible hacerlo solo. A mí me asiste el Cherry, que me pone la letra, que me la da vuelta, que me afina la guitarra antes de que empiece Mundo Alas, que me pone el vaso de agua porque se me terminó el agua. Hay un montón de detalles, por ejemplo, que yo soy absolutamente asistido. Yo, si yo veo que está la mamá de Maxi allá, que está Gladys allá, que está Tita allá. Y están todos los que tienen que estar. Y está Virginia, que me está ordenando quién va a entrar. Digamos, si yo veo todo eso, el mundo mío en ese momento está en tranquilidad. Las madres o los acompañantes son todos parte ya de esta familia rodante, diría Alejandro Davio. Buenísimo. Buenísimo. No, 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 no. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy... Maxi Lemus y familia. Una habitación triple. Buenas tardes. Su apellido, por favor. Frontera. Silvana Antonella. Silvana Antonella. Aquí se encuentra. Y Acosta Angélita. Silvana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Su habitación va a ser la quince once. En el piso quinto, quince, habitación once. ¿Su nombre, señor? Davio Alejandro. Bueno, dos noches vamos a estar acá, ¿no? Por ahí sacamos lo que más necesitamos. Vemos cómo nos organizamos. La primera guitarra que él tocó era mía, de cuando yo era chica. Que como él siempre cuenta, la encontró guardada en mi ropero. Es algo que salió como por arte de magia, esto de las giras. Bueno, lo acompaño siempre. Somos inseparables y con mucho gusto lo hago. Porque lo veo a él feliz haciendo lo que le gusta. O sea, él es bastante independiente, pero hay algunas cositas que necesita tener alguien que lo ayude, ¿no? Entonces ahí estoy yo. Siempre fue un chico con muy buena autoestima. Porque nosotros siempre nos ocupamos de que sea así porque es preferible, ¿no? Cuando hay un problema así. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Yo soy un gran fantasma. Supongo que todos los chicos que están en el mundo ALAS es porque han sido apoyados, cada uno por su mamá. Este... Que cuando eran muy chiquitos, solitos no podían hacer nada. Entonces apoyarlos cuando les gustó tocar la guitarra, o pintar, o bailar, o lo que fuera. Bueno, tuvieron papás que se ocuparon de eso, ¿no? Hola, buenas tardes. Badejitlán. Muy bien. ¿Sus apellidos, por favor? Caena Amado. Se encontró una habitación para tres, ¿no? Sí. Ciervase. La verdad que a veces pienso... ¿Cómo fue surgiendo todo esto de a poco, no? Por un bailecito, por esto, por lo otro y lo que llegó. La verdad que nunca, nunca pensé. Y yo pienso que llegó alto dentro de la problemática de ella y creo que llegó bien. Lo principal es que yo la veo feliz a ella. Que hace lo que le gusta. Y bueno, si es por ella, por la satisfacción de ella, atrás yo acompañándola o cuando no puedo, la acompaño mucho. Esa es la verdad que no es la verdad que no es la verdad. Ellos no se desenvuelven solos, no lo podemos dejar que vayan solos. Y Mundo Alas es... Es algo positivo para ellos. Entonces, nosotros los ayudamos hasta donde tenemos que llegar a ayudarlos. Y después de los bailes lo hacen ellos. Pero es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Es muy gratificante y para ellos también. Salen contentos de ahí y Karina me dice, ¿te gustó más? ¿Te gustó, mamá? Yo sí, me gusta. Me gustaste muy bien. ¿Y a vos qué te gustó del baile? Y a mí todo, y los aplausos me gustan mucho. Vamos a hablar con el cajito. Vamos a hablar con el cajito. Vamos a hablar con laurísima. ¿Cómo está? ¿Cómo te va bien? ¿Qué es usted? Perfecto. Piso 9. Habitación 9. Muchísimas gracias. Cuando Pancho era chico, siempre fue mi problema, mi preocupación. ¿Qué va a hacer de él cuando sea grande? Y Dios le mostró a Pancho que su salida, su felicidad iba a estar en la música. ¡Vamos! Sí, bueno, Grady es como manager, chofer y plomo. Lo lleva por todos lados, tiene un aguante impresionante, Grady le gusta viajar. Siempre me acompaña a todos los recitales. Siempre trato de estar alrededor de él, pero sin estar encima de él, porque a él no le gusta que... Él habla con los muchachos, le dice un piropo a las chicas y no le gusta que yo esté al lado. Entonces, yo tengo que... Él tiene que saber que yo estoy, porque él me busca siempre. Fíjate que él está en el escenario y siempre mira para atrás para ver dónde yo estoy ubicada. Una vez que me ubicó, es como que se siente tranquilo. Me hace señas con el bracito, yo le hago así y allí él como que se relaja. Pero no quiere que yo esté encima de él. Él tiene 31 años, soy un hombre, no tiene por qué estar permanentemente al lado mío, me dice. Y tiene razón. Pero sé que a la mañana cuando se levanta le gusta bañarse y eso lo tengo que hacer yo. El rol de tía de la gira viene porque en el hogar yo soy la tía. Como todos saben, Pancho y Beto están en el hogar San Roque. En el hogar está Beatriz y estoy yo, Beatriz la mamá y yo soy la tía. Y como los chicos del hogar me dicen tía, cuando hicimos la gira todos me empezaron a decir tía. Y para mí es un honor que todos me digan tía. Se me volcó la botella en el patio. Sentáte en el piso. Te olvidaste que estaba el agua. Dale, yo te ayudo. No, yo me paso, pará. No, la ponemos un ratito en el sol si te quedás. Ah, mirá, mirá. Che tía, ¿lo llevamos a Pancho al auto de Carlitos? Pero no tiene cinturón de seguridad. Pero no, damos una vuelta por el complejo. Lo tiene mi señora. Ah, listo. Lo tiene la señal de él, Ari. Esa tía tiene miedo de que me voy a caer. Pero te cuida. Me cuida. Pancho. Lo que se da no se pierde. Che. Te llamo una margarita Para ver si el verde es verde. Voy a bañar, permiso. Chao. Adiós, Javi. Sí, sí, se siente el olor del chino. Yo te invito a cantar conmigo. Vamos a un tirón. Sí, sí. Y bueno, y vamos dos micros. Bueno, de un tirón depende, ¿no? Cuando hay algunas necesidades para hacer en la ruta son los dos micros que paran. Entonces, llegamos, comemos, vamos a reconocer el escenario. Sí. Hacemos la prueba de sonido. Después, generalmente hay una siesta para los chicos que vayan a descansar un rato. O sea, se toma un hotel, pero no para que pasen la noche, sino para que descansen. Claro. Nos encontramos creo que a las ocho de la noche en el lobby del hotel. Para ir del lobby del hotel va a estar a tres cuadras del escenario. Y de ahí, a tres cuadras, vamos todos juntos caminando. Sí, podemos ir caminando. Sí, podemos ir caminando. Hasta el escenario, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a sentar acá bien cerca para verlo, pero ya lo vimos tantas veces ya. Bueno, también queremos verlo. Felicitos. Nene, te veo siempre que ustedes ven. Ay, qué lindo. Tenemos las películas y todo. Muchas gracias. Nos vamos. Muy admiradores de ustedes. ¡Muy admiradores de ustedes! ¡Rafaela, claro! Esta tarde de noche vamos a bailar acá, en este escenario. Después vamos a subir, así ustedes ven el piso. Sí. Cómo es el piso. Sí. Dónde están las marquitas para que ustedes se ubiquen. Bueno, y desde ahí arriba, vean más o menos cómo es el panorama. ¿Eh? Así lo... Esta noche cuando bailan lo hacen bien. Sí. Como sean. Sí, como siempre. En este momento estoy a cargo de Eduardo. En este momento hemos viajado, como te dije, una sola pareja. Eduardo y Karina. Yo vivo permanentemente, cuando viajo, pendiente de ellos. Sobre todo de Eduardo, que es el que tengo a mi cargo. Después las nenas normalmente viajan con su madre. Entonces, bueno, es otra responsabilidad la mía, ¿no? Bueno, yo tengo que estar ahí permanentemente. Como profesor, antes de comenzar el show, subo al escenario. Veo el escenario en qué condiciones está, para después transmitírselos a ellos. Y les hago una marca como referencia. Marco el centro del escenario. Y si son dos parejas, ambos lados. Se paran acá, se paran los dos y recién les da vueltita. Pará, ahí. Ahí. Ahora. Esta rampa está buena, porque se puede tomar de los dos lados. Después la silla que vas a usar vos, va a ser más bajita. Esta es la de Gurevich. ¿Eh? Están los pies. Así que bueno. ¿Estás bien ahí tranquilo? Sí, sí. ¿Puedo moverme? Sí. Tranquilo. Bueno. Agá. No, que vos te te... Por ahí le da miedo que se caiga, que ella siempre le dice. No, no, no. No, que no. No, no, no. Tranquila, yo lo cuido. Dale. Cuidalo vos mientras canta. A ver la voz, que vos sos el dueño. ¡Vago, vago! Dale. ¿Me decís a dónde, a dónde que la conectan? Bueno. A mí me sientan en este micrófono, que es el segundo micrófono en línea. Sí. Y la línea de la guitarra viene de acá. Ajá. Sí, sí. Que la conectan. Acá. Ajá. Y bueno, acá tengo mi atril para cuando termino. ¿Ves? La acomodás ahí. Cuando termino, la acomodo ahí. Acá. Y vos cuando... Y voy a saludar. Ah, eso es para el final. Cuando yo entro, la guitarra ya está acá. Perfecto. Perfecto. No, vale la pena. No. Como algo es porque en la complexity... ¿No? No. Viva laomina. Viva la emoción. Viva la emoción. Viva la emoción. ¿Alejandro? Mirá que ya falta poco, ¿eh? Para la hora que nos tenemos que ir, ya van a venir a llamarnos. Mirá que lindo atardecer. Estuvo buena la siesta, ¿no? Así. Ahora, dentro de un ratito ya nos cambiamos para ir al escenario. Te preparo la ropa, te la dejo toda acá arriba de la silla. Ay, sí. Hoy va a ser frío, así que te conviene ponerte una polerita abajo. Ahí está. Acá te dejo todo acomodadito. Así que cuando te levantes, tenés todo a mano. ¿Má? Sí. ¿Qué falta en el maletín? El agua, la cubetera y las cuellitas. ¿La cubetera la lavaste? Sí, ya la lavé. Bueno. Bueno, yo le lavo la cubetera a Anto, le lleno la botella de agua y le llevo porque después en el escenario ando buscando agua, le pongo todo en el maletín, le dejo ya todo preparado para cuando ella sube al escenario. Sacarle los acrílicos, la toallita, llenarle la jarrita que lava los pinceles ella sola y bueno, ya le armo la silla y le pongo la madera para pintar. Pero yo ya no estoy más en el escenario como antes, cuando era chica ella. Yo ya me retiro. Generalmente Karina por suerte no necesita cuidado, únicamente los últimos detalles, se viste sola, el peinado solamente. Y después no hace falta decirle nada porque ellas ya viajaron muchas veces, entonces se lo dijo uno o dos veces y después ya no hizo falta más. Bueno, tomas que ahora te traigo agua y te tomas la pastillita. fíjate, la pastilla. Fíjate, fíjate, fíjate. Críjate de agua y te tomas la pastilla. Fíjate de agua. Fíjate de agua. Bueno, ahí está. ¿Eso chico? No, lo pongo el chico. Es como que queda... ¡Oh! Que mi vieja me acompañe es una cosa re copada, porque es una persona de súper confianza y yo, ¿con qué otra persona de confianza podría viajar, no? Mi vieja es re copada, así como la ven. Se prende en el rock and roll, siempre ellos. ¡Oh! 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 Quiero hacer un brindis por nuestros acompañantes, nuestras tías, nuestras madres, por nuestras mujeres, en el caso de Demi, que Sole nos está acompañando, por nuestros managers, por Virginia, que está acá con nosotros. ¡Un aplauso para Visto! ¡Un aplauso para Visto! Y bueno, por el show de hoy, porque salga todo bien, ¿no? ¡Un aplauso para Visto! ¡Un aplauso para Visto! ¡Salud! ¡Levantemos el mate! ¡Aplausos! Muchas gracias por su presencia, vamos a disfrutar de un espectáculo único a partir de este momento. Solo le pedimos a Dios que corone esta fiesta, León Chieco. Bueno, estamos muy contentos, es un honor para nosotros, de presentar lo que es Mundo Alas. Mientras esperamos que vengan los chicos de Mundo Alas, porque son muy de morones, ellos comen antes de venir a tocar. Vamos a hacer unas canciones nosotros, León Chieco con su banda. Mundo Alas Y acá estamos esperando. ¡Qué pedazo! Tenemos muchas expectativas, así que bueno. Estamos esperando a que nos llegue el turno para subir al escenario y que los chicos bailen, ¿no? Pero se dan vuelta, pero se dan vuelta, pare su cara a mi chica al pasar. Mundo Alas La verdad que estamos contentos. Ella también. Ella con tal de bailar, me hijita. No puedes estar así vestido Y yo le respondí Que hiciera callar Todo lo que son de su vida He ido a deser a todas las familias, con toda la gente que venió Jeco. No hago campaña Todos los días Me gusta. Bueno, esto es Mundo Alas. Queremos que les brinden un aplauso muy grande a estos artistas. ¡Aplausos! 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 Quiero saber Si pasan a buscarme Si voy allá o espero acá Si ahora voy Ustedes me llaman Es muy importante el apoyo que estos chicos necesitan tener de los padres, de su familia en general, de sus padres en particular. Yo espero que hasta que yo pueda, que esté, la pueda llevar a donde a ella le gusta ir. Ojalá que sea todo bueno, que a ella le guste todo lo que se le presente. Yo veo hasta hoy o mañana o dentro de dos meses, pero después, no sé. Por ahí suena como que uno quiere parecer como que hizo por los hijos, pero no es así. Ellos pusieron todo porque si ellos no ponen su parte, por más que nosotros hubiéramos querido que ellos bailen o canten o toquen la guitarra o lo que fuere, lo nuestro no hubiera servido, ¿no? Lo hacemos con tanta alegría todos que a mí me llena el alma. Y lo hago pensando, no solamente en el grupo, sino en la gente que está viéndonos actuar, viéndonos cuando salimos a caminar. No me gusta que vean como que el discapacitado tiene una cruz pesada. Sí, es una cruz pesada, pero Dios le da la fuerza y la tenemos que llevar con alegría. Y yo quiero ser un poco el instrumento de ayudar a llevar esa cruz con alegría a cada uno de ellos. Que sean felices. Ustedes lo que han hecho por este niño, dicen. Y le digo, ¿y él lo que hace por nosotros? Él nos ha llevado la vida, nos ha guiado en un montón de cosas. Ha sido al revés. Naturalmente los padres tenemos que hacer las cosas por los hijos. Pero acá se ha dado vueltas. El hijo nos hace hacer cosas a los padres porque él nos va guiando. Vamos siguiendo sus pasos viviendo. No las saca, vos te hice largo. Manejo yo si no das más. Saquemos una foto para dar una señal. De que estamos vivos si os vamos por más. Somos como una gran familia que rueda. Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar. Regresamos hoy, ¿y a qué hora llegamos? Cuando volvemos a salir. Próxima vez más organizado, ¿eh? Porque si no, no vuelvo a ir.